El fin de semana incluso la gobernadora dará ya el banderazo de manera oficial donde todas las corporaciones de Manac Chucuta lo estaremos trabajando. El viernes al mediodía estarán ya convocados y de ahí nosotros ya estamos fuertes en ello. Todo lo que es el territorio Aguascalientes, municipio capital, lo estamos cubriendo desde el norte que ahí vienen muchas columnas de peregrinos. Hay un momento donde ingresan a una zona de terracería que ahí está con la presencia de policía montada, cuatrimotos y también el helicóptero, el Alcón 1 que también estará atento a esas sobrevigilancias. Y en los límites territoriales con Jalisco no puedo invadir jurisdicciones, pero en la medida de lo posible los tratamos de apoyar lo más allá que se pueda para que la gente se vaya tranquila y segura. Sí, realmente cuando nosotros soltamos pues hemos tenido algunos informes de que más adelante hay grupos que caminan también con ellos y los están esperando. Esto es lamentable, digo, pues estaremos coordinados. Tengo mucho contacto con el director de la Policía Municipal de La Chona, Encarnación, donde estamos en contacto, pasándonos información constantemente para que podamos tratar de evitar que se pueda presentar un riesgo hacia la gente que sale de Aguascalientes. Hasta ahorita no tenemos un reporte, el año pasado sí íbamos a tener algunos que los esperaban y les despojaban de algunas pertenencias, lo que puede ser el celular, el dinero en efectivo que llegaban, pero más allá no tuvimos otra incidencia. En este momento puedo asegurarle no tenemos reporte alguno donde haya habido alguna incidencia. Aparte que la semana fuerte va a ser esta que viene y la del siguiente fin de semana donde tendremos más flujo de peregrinos hasta el 2 de febrero, que es prácticamente la fecha o límite de fecha para que allá puedan llegar con la Virgen de San Juan. Primero estuvimos por el tema de pandemia y el año pasado fue por el tema de la inseguridad que fue muy fuerte para esa zona.